Aunque se sabe que la actividad física puede traer beneficios a la salud desde edades tempranas, la mayoría de niños, niñas y adolescentes del mundo tienden más al sedentarismo. A finales de 2020, la Organización Mundial de la Salud publicó como parte de sus nuevas recomendaciones que la población joven debía, por un lado, realizar alguna actividad física de moderada a vigorosa durante al menos 60 minutos todos los días y, por otro lado, limitar las actividades recreativas sedentarias a tres horas al día. Pero América Latina está lejos de cumplir con esas metas. Según algunos reportes, la región tiene una prevalencia de insuficiente actividad física en adolescentes del 84.3%. Esto quiere decir que la mayoría de ellos no cumple con la cantidad de actividad física recomendada. La población infantil y adolescente es una población vulnerable, es una población que se encuentra sometida a las decisiones de los adultos. Por tanto, digamos, no tienen iniciativa para realizar actividad física, sino es que los adultos proporcionan las oportunidades para la práctica de actividad física. Y aunque esta deficiencia se observa en niños, niñas y adolescentes de toda la región, parece ser más evidente en la población femenina. Así lo muestra un estudio publicado recientemente en la revista Plus One por un grupo de investigadores liderados por Javier Zallavera, de la Universidad Pablo de Olavide en España, que analizó datos de más de 200.000 niños, niñas y adolescentes de 33 países de América Latina. Tras evaluar qué tanto cumplen con las recomendaciones de la OMS por país, encontraron que mientras que los niños tienen un rango de cumplimiento que va del 4.8% en Bolivia a 34.8% en México, en las niñas ese rango va de 3.5% en Bolivia a 26.2% en Ecuador. Zallavera considera que algunas de estas diferencias pueden deberse a la imposición de roles de género más tradicionalistas. Se ha animado tradicionalmente a los varones a la práctica de actividad física, se ha considerado que las niñas debían ayudar en tareas de casa, de hogar, y los varones sí podían salir a realizar otras actividades. Entonces, eso tiene que ir cambiando desde un contexto más familiar. La investigadora mexicana Catalina Medina, quien no participó en el estudio de Zallavera, pero que también investiga la actividad física en niños, niñas y adolescentes, ha observado patrones similares. Tanto en adolescentes como en niños hemos observado que la prevalencia de inactividad física es siempre mayor en niñas, es decir, las niñas son mayormente físicamente inactivas que los niños. Pero en sus investigaciones en adolescentes destaca algo interesante que tiene que ver con el número de horas que pasan sentados. Los hombres sí cumplen la recomendación de actividad física, pero no la del tiempo sentado. Y esto es algo sumamente curioso porque probablemente las mujeres pueden no estar tanto tiempo sentadas, pero realizar actividades de intensidad un poco más ligera que hacen que no cumplan la recomendación de actividad física porque la intensidad sería moderada, vigorosa, pero que al final no están sentadas. Entonces, sí es algo que se debería de estudiar un poco más para conocer cómo podemos hacer que las mujeres aumenten un poco más la intensidad de las actividades ligeras que realizan para tratar de que sí cumplan con estas recomendaciones. El componente de actividad recreativa sedentaria es muy importante porque, de acuerdo con Sallavera, es lo que está determinando y probablemente determinará en los próximos años una menor actividad física en jóvenes y niños, especialmente con la llegada de la pandemia y el confinamiento. El comportamiento sedentario, por ejemplo, tiene que ver con los cambios que se están produciendo en las formas de entretenimiento. Así están sustituyendo probablemente horas que podrían dedicar a la actividad física por actividad más pasiva, como puede ser el uso de videojuegos, el uso de celulares de manera continuada y, como digo, en grandes cantidades horarias. Podemos observar que más del 55% de los niños de 10 a 14 años pasan más de dos horas diarias frente a una pantalla, lo cual es preocupante y puede ser muy alarmante dado la situación que vivimos ahora, en donde la mayoría de los niños toman clases, juegan, todas sus actividades las hacen frente a las pantallas. Por eso, los análisis y monitoreos de la actividad física son relevantes. Para ambos especialistas, son fundamentales para hacer políticas públicas que hagan a las sociedades físicamente activas y menos sedentarias. Las mujeres no cumplen con la recomendación de actividad física, pues nos surge la pregunta, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Y qué tipo de política pública tendremos que hacer para fomentar estilos de vida activos en las mujeres o en adultos mayores? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para que los hombres traten de ser menos sedentarios que las mujeres? Estos indicadores también nos sirven para generar política pública porque podemos conocer cuáles son los grupos vulnerables. Gracias. 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 Gracias.